Bueno, el tema de la fotografía, de verdad, digamos que lo estoy usando como una herramienta complementando lo que hago, ¿no? Yo creo que en un principio lo comentaba de que para mí el realismo es tratar de reproducir una fotografía en la piel. Realmente no me coincide un fotógrafo, yo creo que sería a lo mejor de alguna manera una ofensa decir que soy fotógrafo a una persona que se lo ha estudiado, a una persona que ha hecho carrera en esto. Yo sencillamente tomo esta herramienta, digamos como un hobby, me gusta fotografiar y conseguir mis propias referencias. Me gusta ir a un zoológico y buscar tigres, buscar animales para luego tatuar, me gusta buscar referencias de luces, contrastes, árboles, todo eso para poder complementar mi carrera, complementar mi trabajo día a día. Entonces, la fotografía realmente me ha ayudado a entender muchas cosas, cómo funciona la luz, cómo se proyecta la luz, en qué cambia la luz. Entonces, todo eso me ha ayudado a entender de verdad muchos aspectos para poderlo llevar a la piel. Sí, tenemos que hacer un proceso de edición primero de la foto. De repente la llevamos a blanco y negro, le damos contraste, igual como cuando tú preparas una foto para blanco y negro, le haces una edición, ¿entiendes? Entonces, suben los contrastes, los negros, los blancos, las sombras y la preparamos para que en realidad cuando lo desplasmen la piel se entienda todo, todos los detalles. Que se vean los diferentes valores de la sombra porque si, aunque no se ve mal, si sería todo muy negro y todo muy claro no se ve mal porque sería mucho contraste. Pero, si todo se ve muy claro y el mismo tono sería muy plano. Entonces, no logramos el efecto que queremos y la idea para nosotros es que haya como esa sensación de volumen. Entonces, la fotografía prácticamente forma esa parte, ese complemento de lo que yo vengo a revisar de hoy hace un tiempo. Porque lo que ocurría, de verdad, buscaré internet, internet tiene mucha, mucha fotografía, pero hay un montón de cosas, pero está a la orden de cada quien. Entonces, yo puedo decir que me ha pasado, usé una referencia y entonces cuando vienes a ver, la ha usado otro artista, otro artista, no sé si te vuelves monótono, te vuelves, te vuelves más de lo mismo y terminas haciendo lo que ya se vieron haciendo con otros artistas. Entonces, la idea mía es siempre como dar un posible paso más allá, tratar de ir en contra de lo que se vieron haciendo y por eso estoy tratando de esto, usarlo complementando mi día a día y mi trabajo, hasta la pintura. Sí, también está al lado la cuestión del tamaño, tú sabes que muchas veces cuando es el primer tatuaje de los clientes, ellos no quieren que su tatuaje sea tan grande, entiendes, pero eso tiene una limitación porque no podemos hacer los tatuajes tan pequeños con tanto detalle porque no se ve bien. Y son tatuajes que con el tiempo se vuelven una mancha porque son demasiados detalles muy juntos y eso no se ve bien en el tatuaje. Hay cierto tamaño donde hay que respetar ciertas medidas en el tatuaje cuando lo vamos a hacer. Yo el rostro, yo no lo puedo hacer tan pequeño porque mira, no puedo detallar bien los ojos, no puedo detallar bien la nariz ni la boca. Entonces, este tipo de detalles hay que cuidarnos. Entonces, imagínate, hay un proceso desde que tomamos la foto, tenemos que visualizarnos cómo va a ser el tatuaje. Desde una vez, antes de tomar la foto, tú ya estás pensando, ya va, esto queda bien así, no hay buena sombra, no hay buen contraste, la luz está bien, ok, esto sí me queda bien para el tatuaje. Ya tú te estás visualizando con el tatuaje en la piel, qué tamaño, qué ubicación, porque si la foto es alargada, si la foto es apaisada o a lo largo, tenemos que ver, ajá, el tatuaje va a ser en la espalda, ok, está bien de este encuadre. Si no, hay que cambiar el encuadre, hay que tratar de ubicarlo bien. Entonces, es un proceso de cosas que tenemos que ir pensando. Después, cuando estamos preparando la foto, tenemos que pensar, ok, preparando los contrastes, los volúmenes, la sombra y todo ese tipo de detalles. Gracias por ver el video.